El amor, conmigo, ven a amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te quedaré, con un montón de pasiones, sentirás un mar de emociones ¡Ay, mi vida mía! Yo aquí te comparo, con una antena parabólica, con una antena parabólica, clica, 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 clica Que se te meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el aire, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la cuña, la moda, la conga y el jazz A ti te gusta lo veramente, ziella, vengale, vengale, vengale Vengale me içi que ya vengale, vengale Es esa mi ritmo, vengale, vengale Bámbale, habla despacito, bámbale, 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 vete a mi ritmo, bámbale, bámbale, bámbale. Mixi, DJ Robert, original. Mixi, DJ Robert, original. Conmigo, ven a amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Mixi, DJ Robert, original. 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 En amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol. Te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón. ¡Vámole! Nuevemente llega, ¡vámole! 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 Habla despacito, ¡vámole! 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 Tente a mi ritmo, ¡vámole! 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 Nuevemente llega, ¡vámole! 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 Habla despacito, ¡vámole! 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 Nuevemente llega, ¡vámole! 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 Tente a mi ritmo, ¡vámole! 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 ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Asumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, amor mío Que me insistes que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que para la semana mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores sin dejar de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, mi esperanza de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir